Las becas e ingresantes de la Universidad Nacional de Mar del Plata se inscriben entre el 15 y el 31 de marzo de cada año. Entran a la página de la universidad www.mdp.edu.ar al link estudiantes y ahí becas de grado. Bueno, nosotros tenemos además un servicio que lo llamamos Derechos Humanos que atiende todo lo que se vincula con la discriminación, con una situación de exclusión, con un estudiante que pueda no sentirse contenido o por bullying o por diferentes motivos. Bueno, cualquier estudiante que tenga una situación difícil o que se sienta excluido o que tenga una situación de violencia o que esté en un noviazgo violento y que necesite conversar con alguien, cada unidad académica tiene un trabajador social asignado, se puede acercar al trabajador social de su unidad académica y comentarle lo que le está pasando. El registro de oferta laboral es un registro que se pueden inscribir online también por la página de la universidad, que también entran directamente a nuestra base de datos. Es un registro que recaba información del currículum del estudiante y junta, reúne, digamos, cruza los datos que nos pueda pedir una empresa o la información que nos pueda pedir para contratar a un estudiante universitario. Entonces, nos piden una preselección, nos presentan un perfil y Liliana Pugliese, que es la que está a cargo de ese registro, hace la cruza de datos y les envía un listado de estudiantes que reúnen esos requisitos. Bueno, el registro inmobiliario es un registro, como su nombre lo indica, en el que tenemos todas las propiedades que se ofrecen en alquiler a los estudiantes, sean departamentos, hoteles, pensiones, que nos permiten que cada estudiante pueda asistir al servicio social y consultar ese registro, que lo tenemos separado por el tipo de vivienda que se ofrece, en la que los propietarios de Mar del Plata están ofreciendo del 15 de marzo al 15 de diciembre un lugar para que puedan alquilar. La Red Sol es un programa de voluntariado que fue creciendo en todos estos años, está desde 1994, a partir de la necesidad de los estudiantes de tener algún contacto con la realidad social de Mar del Plata y se ofrece a todas las carreras que quieran hacer alguna participación solidaria.